El lunes los más pequeños vuelven al cole. Desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Pozolanco, aparte de desearles una buena vuelta, quieren recordar a los padres y madres que el programa Camino Escolar también vuelve a ponerse en marcha con el nuevo curso. Este será el segundo inicio de curso en el que se ponen en marcha las rutas escolares, bien solos, en pandilla, o con los padres y madres guías de las distintas rutas establecidas en los colegios de Pozolanco. Manuel Cano Damián, La Inmaculada y El Virgen de Luna, que se unen al programa El Pasado Curso Escolar. Las rutas escolares para niños de entre 13 a 12 años cuentan con varios padres y madres guías que caminan juntos con un horario y una ruta preestablecida para cada colegio. Pero si consideras que tu hijo o hija mayor de 8 o 9 años puede o quiere ir solo, desde el programa Camino Escolar te anima a que forme un grupo de amigos para que acudan juntos y a pie al colegio cada mañana. Si desean tener más información sobre las rutas escolares, puedes consultar la información en la dirección del centro escolar al correo electrónico caminoescolar.es o en el móvil 659-39-0058.